En el proceso de nuestra independencia se forjó una unidad que requirió de mucho esfuerzo, de paciencia, de respeto en la discrepancia. En aquellos momentos complejos la unidad no surgió mágicamente ni se impuso naturalmente. Solo fue posible porque hubo voluntad de construirla. La unidad siempre es el fruto de la disposición de los involucrados por consolidarla. La historia nos enseña que la unidad es un valor que debemos preservar en los momentos más difíciles. Es entonces cuando asoman los agoreros que dividen y siembran el desánimo solo en procura de sus mezquinos intereses. Con un pueblo dividido unos pocos sinvergüenzas ganan y millones se sumergen en la marginación y pobreza. Venimos soportando en los últimos meses, pero sobre todo de manera pública y feroz, en la última semana, una embestida de los grupos concentrados poderosos que quieren quedarse con toda la renta, que quieren provocar una devaluación y maximizar sus ganancias con la codicia de siempre. Se aprovecharon de la pandemia y se quieren aprovechar ahora de la guerra. Son los mismos de siempre que siembran el desánimo, temor, rumores, que buscan vernos desunidos, que generan enfrentamientos. Porque es en ese clima de desánimo, de violencia, de incertidumbre, donde ellos ganan millones. Con nuestra miseria, ellos construyen imperios. Con nuestras tristezas, ellos amasan fortunas en paraísos fiscales. Los patriotas que soñaron la patria no la soñaron solo libre. La soñaron justa, soberana, igualitaria, fraterna. Y ese es el sueño inconcluso que venimos a cumplir. Desde entonces la lucha ha sido siempre la misma. Los que vivimos en estos días. La misma lucha que vivimos en estos días. Cuando un gobierno popular puja con los intereses económicos de adentro y de afuera, para defender la distribución de la riqueza y la alegría del pueblo, se desatan todas las fuerzas políticas, mediáticas, empresarias, para torcernos el brazo, para desunirnos, para hacernos desconfiar entre nosotros. No lo van a lograr. Como no lo lograron cada vez que se lo propusieron desde 1816 hasta nuestros días. Gracias. 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 Gracias.